Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, al parecer el actual entrenador del Barcelona Ronald Koeman tiene las horas contadas como entrenador del Barça. El máximo favorito para ganar las elecciones presidenciales, y me estoy refiriendo a Joan Laporta, ya tiene decidido cesar al entrenador holandés y ya tiene al sustituto como afirma una fuente deportiva catalana. Atención, el sustituto es nada más y nada menos que Arteta, el actual entrenador del Arsenal. Al parecer, y según afirma la misma fuente, ya hay total acuerdo entre Arteta y Joan Laporta para que entrene al Barcelona a partir de este mismo mes de marzo si Joan Laporta gana las elecciones presidenciales de nuestro Barça. Me parece una noticia brutal. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.